Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo retrorama, estoy aquí con Andrés. Muy buenas parceros. Con Vicente. Hola amigos. Y bueno, como sabéis, en retrorama siempre evaluamos noticias al principio del programa con los emojis. Y bueno, tenemos los típicos, me encanta, me gusta, me divierte, me enfada, etcétera, etcétera. Y como siempre, las noticias las empieza Andrés. Así que vamos allá. Bueno, pues yo hoy traigo una noticia que la verdad es que me encanta. Ya pongo el corazoncito del me encanta porque va a rellenar un hueco que quedaba ahí en el corazoncito de los seguidores de Baldur's Gate. Y es que han sacado una expansión que va desde que acaba la expansión del Baldur's Gate 1 hasta que empieza el 2. Que ahí hay un pequeño hueco que te imaginabas unas cosas y otras. Se llama Seat of Dragonspear. Seat of Dragonspear. Sí. Y bueno, la verdad es que tengo unas ganas bestiales de probarla. Muchísimas ganas. Pero eso, de momento... Bueno, puede ser también un poco... Esto también me sorprende, ¿no? Porque es un poco tocho que saca 18 años después. Sí, pero no, o sea... Sacaron una expansión. Yo hace tiempo que sabía que iban a sacar algo. O sea, yo cuando... Han puesto varias veces ya en su página de Baldur's Gate, en la de Black Isle creo que es. Una cuenta atrás y demás. Sacaron los... Ah, vale. Los enajes, los enjaces de... La expansión es para el Enhanced, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y eso, no sé. Siempre he esperado el Baldur's Gate 3, pero la verdad es que una expansión de este tamaño, además se ve que son unas cuantas horas... Además, sabes que no te la van a liar cambiando de controles ni nada, porque es el mismo juego. Es Baldur's Gate. Por eso, está guay. Yo creo que va a ser un acierto sí o sí. O sea, que no se cuela sí o sí. Hace falta saber a ver qué historia meten, cómo enlazan las historias y demás, pero vamos, yo creo que puede estar bien. Y es un buen momento para volver a pasarme el Baldur's Gate. Es un buen momento. Con una cosa buena. Hablando de enlazar, yo voy a enlazar también contigo, porque yo vengo cabreado por Baldur's Gate, pero no por Baldur's Gate. De hecho, vengo cabreado por la gente. Porque, bueno, en esta expansión de la que está hablando Andrés, que ha salido, bueno, yo primero que nada me enfada, obviamente. Y en la expansión esta que está hablando Andrés, ¿vale? Aparece un personaje que, bueno, muy brevemente, es un NPC, te cuenta que, bueno, que se cambió de sexo con el tiempo. Nació hombre, pero se sentía mujer, pero te lo cuentan en dos líneas de diálogo. Y hasta ahí le puedes decir, oye, pues gracias por contarme tu historia, creo que era, y poquito más. Vale, no tiene nada de relevante realmente en el juego. Pues ha habido un montón de gente que se ha vuelto loquísima con el hecho de que hayan puesto a un personaje transexual en Baldur's Gate, en un videojuego, y es como, tíos, estamos en el siglo XXI, o sea, pasad al siguiente nivel ya, igual que es... Avanzad mentalmente. Igual que pasamos del nivel 1 al nivel 2, pasemos al nivel 2 en esto, o sea, no pasa nada, es lo más normal del mundo y tenemos que... Dejad las cuevas y adaptaros a la sociedad, porque... Claro, joder, me enfada que la gente esté criticando el juego y criticando a la gente que juega el juego y todo, pero por este hecho que, jolín, es lo más normal del mundo y está más que superado, creo yo. Así que, bueno, para alguna gente parece que no, pero es una pena. Es muy triste, y ojalá esa gente, de verdad, ojalá esa gente deje de jugar a videojuegos y deje de representar una parte de la sociedad, o sea, es que me parece lamentable y que estando pescamos evolucione y, yo qué sé, pase al siguiente nivel, igual que todos pasamos de nivel en las consolas, pues pasemos de nivel en esto, que no pasa nada, que es lo más normal, y nada, venía con un poco de rebote con eso y digo, venga, voy a decirlo, en el retrograma yo lo denuncio, pero la expansión está de puta madre, o sea, ya no, aparte de eso. No, no, o sea, total apoyo a la expansión, o sea, es... Sí, sí, la expansión a toque bien. Los recintos de Internet. Sí, 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 la gente. Ay, señor, bueno, menos mal que aquí tenemos a los mejores. Y, bueno, Vicente. Vicente. Pues, yo voy a seguir con la ola de enfados, voy a sacar una enfada también. Es que, no es que sea algo nuevo, pero es algo que, si no digo ahora, pues, igual no puedo decir en tiempo, y es que, como sabéis, este jueves hice la review de Resident Evil 4, y me puse un poco a hablar de la saga Resident Evil, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, y, pues, quería recalcar el hecho que me enfada de que Capcom esté celebrando el 25 aniversario de Resident Evil tan, tan absurdamente mal. De hecho, no sé si recordáis... La miró y nombré la Corpse ese. Eso es lo que iba a decir, exactamente. Si recordáis que anunció un trailer, igual hace un año ya de esto, pero es que todavía no ha salido el juego. Y el logo enorme, 25 aniversarios Resident Evil, ¡vamos! Además, el logo es chulo, o sea, el logo de la cara del primer Resident Evil que sale de perfil, o sea, guay. El logo del aniversario que estaban celebrando. El logo está muy chulo, de hecho, emociono. En plan, va a haber algo chulo... Pues empieza un vídeo horrible de un shooter como mal, que parece un free-to-play, mal, súper genérico, que además cuesta 40 euros, me parece que va a costar incluso, que es que es una locura. Y, pues, el enfada es para eso, y para lo mal que está celebrando Capcom, y cómo está tratando a la saga en sí. También tiene sus cosicas, el Revelations está apañado, también van a sacar el remake del 2, que puede ser muy tocho. Chapando otro remake del 2 que está haciendo un chaval. Bueno, a ver, si lo hacen ellos, pues yo qué sé. Ya, ya, ya. El HD Origins también está muy apañado, pero en general... Muy de capa caída. Muy de capa caída, entonces pues me enfada, yo como fan de Resident Evil clásico, pues... Yo también, a mí me cabrea que no hayan hecho algo más tocho, que yo creo que la saga se lo merece. Por eso, por eso. Sin ser un gran fan de Resident Evil, la verdad es que sí que... Es que se están dando una hostia importante. Pero claro, es que están haciendo mierda tras mierda. Y sobre mierda una. Y hicieron el cuadro y fue de, hey, qué guay, tal. Y se fue Mikami, oye, pues que pegamos tiros, no pegamos tiros. Y... No sé. La cosa está jodida con Resident Evil. Entonces toca atención a Capcom. Capcom, ponte las pilas. Yo te lo digo con cariño. Bueno, no mucho, pero no mucho. Ponte las pilas en general, Capcom. La está liando, verdad. No me está gustando en nada, hasta en el Street Fighter están fallando. Que es algo que no tendrían que fallar, hasta en el Street Fighter están fallando. Pero bueno, a lo menos lo que es el juego está bien. Sí. Ay, bueno. Siempre nos quedará los videojuegos antiguos. Sí, siempre nos quedará los individuos. Sí, solo bueno. Es como París. Ay, bueno, pues pasamos ya al tema de debate, si queréis. Sí, sí, parlante. Pues bueno, como sabéis, la semana pasada hicimos nuestro debate sobre juegos basados en películas. Y nos dimos cuenta de que teníamos muchas ganas de hablar de pelis basadas en videojuegos. Sin querer íbamos tirándose allí. Así que hoy vamos a dedicarle el retrograma por fin a eso, a las pelis basadas en videojuegos. Si no has visto el retrograma de la semana pasada, lo tenéis aquí arriba. Ahí. De la cabeza. Sí, encima de la cabeza de Vicente. Encima de la cabeza de Vicente, acabará de salir la tarjetita. Y bueno, vamos a empezar con las pelis basadas en videojuegos. Y si quieres, Vicente, puedes meterle caña ya otra vez a Resident Evil. Que no puedes frenar, no pasa nada. Yo tenía un poco miedo de este debate porque igual me sale una úlcera con este tema. Ya, en la semana pasada estábamos con los dientes largos de esto. Yo, pues Resident Evil, la película Resident Evil, es posible que sea la mayor mierda que yo haya visto en un cine. Porque yo fui a ver la penúltima, fui a verla en cine. Con dos cojones. En plan, con dos cojonazos. Y fue lo peor que he visto en una pantalla grande. Vicente del vinagre. Es como... Y estaréis todos cortos conmigo, más o menos. Que son unas bazofias de películas. Te tengo que decir que no las he visto. Pero, lanza favor. Lanza a favor de esto. Que la primera de Resident Evil a mí me pareció bastante más que aceptable. Yo recuerdo verla en el cine. Yo la vi de pequeño y me encantó. Claro, pero yo a lo mejor tenía 10 años cuando salió. Y no la volví a ver. Y me la volví a ver. Y me la volví a ver. Puede ser mala. Yo digo que es una mala película. ¿Sabes? O sea, ya... Y la primera está aceptable porque, bueno... La primera a mí no me parece mala. Es la única que he visto. La segunda tiene más fanservice que sale de Nemesis y todo esto. Sí. Es una bazofia. Pero al menos las secuencias éticas y eso están chulas. Y revoluciones. Está ahí ya de tercera para arriba. Yo sé que la última, esta que viste tú en el cine, me la descargué. Porque no iba a pagar por esa película. Yo lo siento, pago por muchas, pero por esa no. No, no, no. Me la descargué y me acuerdo que me la dejé en el ordenador en plan de, bueno, por si algún día hago algo malo, quiero decir, y el karma me lo tiene que... De esto tengo esta película para ponérmela una noche. Así que de momento no ha pasado. No he hecho nada tan gordo como ponérmela. Pero bueno, espero que no tenga que pasar algún día. Y eso que yo algún día quería hacer, cuando saquen todas, que me falta una, la última sale este año, quería hacer marazón de todas. Pero un día, pa, voy a vermelas todas. Bueno, iremos al cine, ¿no? ¿A qué? A ver la última. A ver la última, sí. Aunque sea el Día del Espectador. No, 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 no. Si nos dan las palomitas... Para ir al cine tienen que pararte y que haya un señor en la puerta cada vez que pase diciendo, perdón, 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 perdón. Y tú ya entras. Entonces igual. Te gustaron un montón, ¿eh? Se nota, venga. No sé, a mí la primera, yo es lo que digo, la primera a mí me gustó bastante. En su día me gustó bastante. Ya, bueno, pero yo qué sé. Es que de la primera me acuerdo de dos detalles y la que con diez años. Sí, sí, yo no. Que en su día me gustó salir del cine bien, pero no sé si volviéndola a ver hoy, pues me gustaría, no lo sé, no la voy a volver a ver. Así que se cae con el recuerdo de que me gustó aquella vez. Yo estoy esperando muchísimo, o sea, cuando fuimos el otro día al cine, estoy esperando muchísimo ahora la Lego Batman película. O sea, el juego me pareció basura. Tengo que decir que... Pero es otro rollo. Pero no está pasando en el juego, no tiene nada que ver con el videojuego. O sea, yo por lo... Empecé a leer el otro día y por lo que no he entendido, tiene parte de lo que hacían en el videojuego, aunque cogían del Batman de la película, pero hacían cosas de lo que pasaba en el videojuego, del Lego Batman. No sé, el otro día al tráiler estuvo gracioso, esa peli, pero no sé yo hasta qué punto. Ahí es peli de videojuego, de juguete. Es un locurón, eh. La verdad es que sacaron todos los juegos de Lego y ahora empezaron a hacer con la Lego película y a partir de ahí se ve que van sacando un montón de películas. Además que el videojuego es el humor, porque el videojuego que tiene es un humor muy... Comparten ese rollo y simplemente ese rollo pasaba la peli. A mí el videojuego de Batman no me gustó, el de Lego, pero bueno. No lo sé. Yo la verdad es que no juego a ninguno, así que no puedo decir. La peli que sí que sé, que he visto, y es un... No sé si está al nivel Resident Evil última, según Vicente, pero se acerca, es Tekken. ¿Recuerdas Tekken, Vicente? Pero esas divertidas, te ríes. Pero con adaptación no tiene nada que ver, o sea, Tekken es... No, 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 no. Es una peli en la que, bueno, cogieron bien al personaje de Jin, ¿vale? El actor, lo cogieron muy bien. Es un chico que se parece, lo hace bien. Físicamente, sí. Sí. Y pega buenas tollinas. Tega buenas tollinas, pero está mal a nivel de guión, está mal a nivel de montaje. No tiene sentido, es que eso, no tiene sentido esa película. Es horrenda, es horrenda, pero es que... Dios, de acordarme. Tekken es la moneda, Tekken es el... Tekken es el país, Tekken es la moneda, Tekken es el planeta. Todo, y Tekken es la empresa... La empresa que lo lleva, y todos somos Tekken. Sí, sí, todos somos Tekken. O sea, es como... La he visto como dos veces y sigo sin... Pero bueno, la he visto una vez y dije que nunca más. El problema es que es una peli que, jolín, tío, tenían que hacer, por lo menos. No te pido que hagas el padrino, ¿vale? Pero que por lo menos las peleas estén bien, si no le pido más a una peli de Tekken. Pero es que las peleas están mal hechas, están mal montadas, están mal todos. Y que era tan sencillo como en una isla lejana de la humanidad hay un torneo que se llama Tekken. Ya está, presentas a cada personaje y se pegan entre ellos. Realmente eso sería plagiar Mortal Kombat, pero me valdría. Pero es que es lo mismo, o sea, es que no necesitas más para una película de peleas, de un videojuego de peleas. Es que, por cierto, hablando de Mortal Kombat... ¿Qué recuerdos tenéis de la peli de Mortal Kombat? Bueno, bueno, bueno. Yo bueno, pero sé que es absurdo. Tengo que decir que la he visto dos veces. Una de pequeño, relativamente pequeño, o sea, no sé, tendría 14 años o algo así. Y otra hace un par de años. Tenía unos recuerdos bestiales de, guau, se pegan todos. La vi hace un par de años y mis recuerdos... O sea, estaba ahí el corazoncito ese que le pones de decir... Está bien, la película me encantaba y la nostalgia, sí. La quiero volver a ver y... Pero no la volváis a ver. A ver, tiene pinta de truño gordo. A ver, yo la volví a ver hace poco y es lo que dices tú. A ver. Me la sujetó la nostalgia... Sí, pero... Las coñas que hace con Johnny Cage, que se supone que en el juego es un personaje supermolón, y aquí le usan de recurso cómico. Siempre se está cayendo al suelo, se cae al agua con las maletas, hasta siempre hacía el ridículo, ¿vale? Pero vamos, lo que me aguantó de verdad a mí la peli de Mortal Kombat fue la puta música. La música es tremenda. Sí, la música, pero la música es Mortal Kombat. La música es... Son los 90 total, es genial. Sí, pero es que es eso, o sea, es como si no la habéis visto nunca y habéis empezado a jugar al Mortal Kombat por lo que sea ahora, no veis la película. Ya no. O sea, es así, tenéis que tener en vuestro corazoncito un apartado que ponga Mortal Kombat por lo menos haberla visto de pequeño. Pero es que en las peli basadas en juegos de peleas, ya por supuesto que dices, bueno, no van a adaptarme la historia porque es nula. O sea, pero si llegan a hacer las peleas bien, la historia, una excusa absurda para que se den tollinas. Sí, o sea, un torneo, un torneo es que no hace falta más. Un torneo que están los malos y los buenos, ya está. Exactamente. En eso lo tienes en Mortal Kombat. Por eso. Yo entiendo que los videojuegos tienen un argumento que si hejachi, que si no sé qué... Que si los tiempanios, una locura rara. Ya por sí, la historia es una mierda en los videojuegos. Ya de por sí. Sí, pero es que no necesitas más. O sea, es que... Claro, es que es un videojuego, es una excusa para que te... A ver, claro. Por otro lado, en... Por ejemplo, Soul Calibur podrían hacer una película y podría ser una película tocha, que no os diga muy alto. No lo digas muy fuerte. No, no. O sea, podría ser una película tocha. O sea, podrían sacar una película y podría ser tocha porque la historia, sobre todo en el 3, el tema este de las dos espadas... El 3, no. El 4, el 4. Siempre ha sido lo de las dos espadas, ¿eh? Bueno, pero el bien contra el mal y demás, si podrían sacar una película... Un mierdo de guapo. Sí, un mierdo de guapo. Sacaría un mierdo de guapo, pero... Podría ser una película bastante buena. O sea, el tema de la lucha del bien contra el mal y demás... De los juegos de peleas, yo creo que se tocó de hecho con la de Street Fighter. Street Fighter es la película. Se tocó de hecho con Mandan. Joder, pues... Es que eso, ahí tiene Mandan. Cualquier tarde la vemos, sí, yo siempre estoy dispuesto. No lo he visto. Es un tostón de película, ¿vale? Pero bueno, es graciosa. Y yo qué sé, es tan absurda, es tan absurda esa pelea final con Bison... Si no habéis visto Street Fighter la película, la primera, ¿eh? La de los 90. Que salió más o menos con Mortal Kombat a la vez. Salieron, si no, el mismo verano, el siguiente verano o así. Están cerquita. Y miradla porque está aceptable. Te ríes. Por lo menos te ríes. Es que hay cosas con las que no. Luego otra peli que está muy bien, o al menos a mí me gustó en el cine. También es verdad que la vi en plena adolescencia. Es Prince of Persia. ¡Ay, va! Yo recuerdo Prince of Persia y no la recuerdo mal. ¿No la recuerdas mal? No. Me negué a verla. O sea, creo que la sacaron el año que estaba yo en Zaragoza, estudiando en Zaragoza. Y ir por la calle y ver en los autobuses y demás. Prince of Persia, la película. Y era como... Me niego. O sea, siempre soy de ver todas las películas. Todas, todas, todas. De hecho, fuimos a ver la de Batman contra Superman. No abrimos el cajón de mierda. No abrimos el cajón de mierda. Fue como... Me niego a ver esto en el cine. O sea, me niego a pagar por ver esto. O sea, sé que va a ser un truño más grande que una cabeza de un enano. Y me gustó. De hecho, me parece que iba a ir contigo en el cine. Sí, sí, sí. O sea, ahí ya es un poco descontento. Pero es que la he vuelto a ver. El verano pasado la he vuelto a ver. Vale, ahí ya no... Y es que es... Es... Son esas cosas que tienes que disfrutar cuando tienes 14 años y la ves y no la vuelves a ver. Y ahora mismo le tengo un recuerdo bonito porque no la he vuelto a ver. Yo con 26 me niego a romperme un mito de los videojuegos como es, para mí, Prince of Persia. Claro, es que está basada más o menos en el primer Prince of Persia que es... Sí, tiene mucha historia. O sea, la historia es profundísima si quieres la del Prince of Persia. Prince of Persia, a ver, tampoco es Shakespeare ahí, ¿sabes? Pero sí, te va a parecer una peli de chicha, una peli de chicha. Pues coger al pavo este, al actor este, que también me parece un actor malísimo, ya lo digo aquí. Joder, a mí me gustó. De hecho, me parecía, iba a decir, lo único que te gustó era... El actor de hecho se parecía físicamente y me pareció bien. Y el sector me parece bastante malo en general. Pero bueno, ya no me meto ahí. Ya no me meto. La cosa es que visualmente se parece bastante al videojuego lo que he visto. Sí, el diseño y producción, pues más o menos, pero luego el guión es una patata. Pero que no esperaba. Es como... Claro, efectivamente. Como, yo no sé, Tom Rider, las de Tom Rider. También, lo mismo. Que decir, a Tom Rider, pues vale. Pero es que no tenemos que decir... Es que si son malas, pero bueno, es que son atracciones que hacen mal. No tenemos que conformar con que sean malas. Claro, pero son malas de hace 15 años. Y yo a Tom Rider no le puedo pedir más porque en la época era lo que se llevaba de moda, además. Es que yo tenía 10 años cuando salió y la vi y fue de... Pues vale. Como un rider. ¿Sabes? Pero ahora... Tom Rider la PC hace cuatro noches para que no me podía dormir por la noche y por ahí me la puse. Me puse Netflix y vi Tom Rider. Digo, va. La había visto de pequeño y me había encantado. La cuna de la vida. La cuna de la vida está mejor. Y no, no. La cuna de la vida no. Era la primera. La de... No sé. No recuerdo... ¿Cómo se llama Tom Rider? Sí, Tom Rider. Sí. Vale, bueno. Y... Vale, empieza fuerte. Se empieza peleando y por ahí. Y luego es como... Sí, de hecho la primera escena de acción está muy chula. Sí, es escena de acción desnudo gratuito de Lara Croft. Gratuito totalmente. O sea, sale de la ducha y es como... Tienes que no sé qué. Sí, sí. Se saca la toalla y dices... Tú impuisa al público el que va a la película. Sí. Sí. Pajilleros de 20 años. De 15 a 20 años. Pero pues eso. Pero ya está. O sea, de ahí para adelante. O sea, lo único bueno de toda la película es la primera pelea contra el robot. Que en sí... Bueno, lo siento si no lo habéis visto, pero... Si no lo sabes, al principio se está pegando como en un templo. Y está entregando en casa. Sí, está entregando en casa. Y está bastante bien, pero luego ya es como... Se va para abajo. Hasta las peleas son flojas. Se pega contra 15 tíos dentro de su casa, dentro del salón de su casa y es como... ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no sé. Deja bastante que desear esa película. El problema es que siguen haciendo pelis de mierda. El problema es que siguen haciendo pelis de mierda. Que pueden seguir siendo un mierdote como las hagan bien. Veamos... O sea, véase Assassin's Creed. Véase que viene adaptación de Uncharted. Se supone que Sony la quiere sacar el año que viene. A ver con la adaptación de Uncharted. Según leí yo, es que no se ha dado un carácter. Sí, sí. Pero tienen fecha. Tengo verdadero miedo de esa película. Tienen fecha. Tienen fecha para 2017. No sé qué coño van a hacer. O la van a cambiar. Se estaba rumoreando de Last of Us, que está parada completamente. Pero se estaba rumoreando. De Metal Gear y lleva rumoreándose película. De hecho, salió más nuevo. Sonido ha anunciado. Me acuerdo que se anunció y salió... O sea, coger un infartito a cada uno de los fans de Metal Gear. Metal Gear se podría hacer bien. Del primer Metal Gear Solid se puede hacer, entre comillas, fácil, bien. Es decir, el guión se presta a hacer una peli de acción. Pero de muchas se presta. Porque Assassin's Creed tú puedes hacer una peli también. Porque son sociedades secretas. Sí, sí. Puedes hacer una peli de sociedades secretas de asesinos bestial. Pero ahí yo me los imagino en plan escribiendo rápido. Sí, en plan vamos a sacarla. Vamos a sacarla. Es que el problema es que no intentan... Pero Metal Gear, como que escribas el codec y no lo hagas en codec, ¿vale? Los diálogos están aceptablemente bien, hay que adaptarlo. Pero creo que no tiene tanto... Pero Metal Gear de por sí es una película. Por eso. Quiero decir, no, no... Es como Uncharted. Exacto, es como Uncharted. No debe costar tanto... Costará, obviamente. O sea, el trabajo que hacen los guionistas es por algo. Y adaptar algo nunca es fácil. Pero... Es decir, no es tan difícil... Ser guioners de mierda a veces no es fácil. Pero no es tan difícil adaptar algo que no tiene nada que ver que intentar sacar un contexto y sacar una historia alrededor que con algo que ya lo tiene más o menos lineal y que puedes ajustarlo y hacer los tiempos que debas. Pero... Tiene una buena base tanto en Metal Gear como en Uncharted. La van a cagar. O de Last of Us, que también está parada. De Last of Us, ahí tenía la esperanza de que Stahl Druckmann, el director creativo del juego, estaba bastante metido en la película. Pero nos ha ido diciendo hace poco que no... Como me toquen de Last of Us, reventaré cabezas. Si la hacen bien puede quedar muy bien. Y de Last of Us es... Ya de por sí, el juego, pues la historia del guión es... Para mí es el mejor guión de la historia de los videojuegos. El problema es que la van a liar. El problema es que no tengo ningún tipo de... Subjetivamente. Sí, 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 sí. El problema es que veo que no van a... Tienen que coger a alguien muy bueno. A un guionista muy bueno. Y... Y hombre, entonces... Que se conozca y tenga respeto y amor por el videojuego. Que se ponga a ver si hay suerte y Nolan tiene... Tiene respeto por los videojuegos y... A ver si Nolan tiene un rato libre, ¿no? Nolan creo que eso no sería una persona para hacer las tofas o algo así. En Metal Gear me coge Nolan y lo funde, ¿eh? Sería... No, no. Se lo funde con el códex. Es capaz de cascar toda la conversación del juego. Se te ponen un juego así, rollo de estos, rollo Metal Gear, Nolan. Y te ponen a este, al de las bandas sonoras de Hans Zimmer. A Hans Zimmer, al de las bandas sonoras de Batman y demás. Y ya está. O sea, ya está. Yo voy a ver esa película al cine. Sí, sí, está bien. Sin ser una saga que... Ya me perdonaréis todos, me guste. Porque es una que va a enganchar. Pero me gustaría que hicieran la versión del 3. Que empezaran por el 3 estaría bien. Sí, que empezaran por el 3. Pero también da mucho para... También deberían quitar... Imagino que en el cine quitarían algunas chorradas. Que tienen Metal Gear. Claro, o sea, hay amigos absurdos. Las japonesadas las quitarían. Pero estaría guay. Pero todo esto de la Guerra Fría, la infiltración ahí... Eso sería guay. O eso, o que cojan a Kojima y le dejen dirigirla a él. Y que haga lo que les habla de los santos cojones. O que haga una mierda que la haga. Tengo que decir que si Kojima dirige esa película... Yo no la voy a ver. Yo voy al cine. Yo no la voy a ver. Pues el tío se ha puesto, ¿eh? Con las cinemáticas está muy... No, yo lo siento que es que yo dirijo bien. Pero es que iba a poner tantísimas japonesadas y tantísimas pequeñas cosas de esas. Que os gustan a los seguidores de Kojima. Pero eso no tiene por qué estar en el guión. O sea, lo que refiero a que la dirija. O sea, si no te llama, esas cosas te echan un poco para atrás. Pero no tiene por qué estar en el guión. Quiero decir, Kojima puede dirigirla y lo que es tener el concepto de la historia y llevarlo él. ¿Vale? Pero no tiene por qué escribir el guión él y ponerlo que... No, o sea, bueno, al soldado ese me pones un gorro del pollo. Sí, sí, es que ese es el problema. O sea, es como el gorro del pollo. Esas cosas y ahora un zoom extra grande ahí como... Al culo de la primera tía que salga. Eso seguro. Esas cosas que a mí me sacan. Pero seguro. Esas cosas yo es lo que no... No, no, normal. No. Esas cosas tampoco tiran. Yo tengo mucha curiosidad, retomando esas escuelites, porque sale este año ya. O sea, este verano. Sale el fantástico. Y sale el actor este español que me gusta mucho. Me gusta, no sé cómo se llama, fíjate. El de la isla mínima. Es que no la he visto esa peli. El que ha ganado el Goya. El calvo o el que no es el calvo. El bajito. El bajito, vale. Pues ese también sale. Sí, pero no recuerdo. Yo tampoco recuerdo el nombre ahora. La cosa es como que es el de basado en España y tal, todo el tema medieval y todo esto. Templarios, etcétera. Sale guay. ¿Estabas aquí en España? A unos partes sí, está rodada en Toledo, de hecho, por ahí. Guau, pues... Yo la voy a ir a ver. No, no, yo la voy a ir a ver. Sé que me voy a pegar la hostia de la película de este año, pero la voy a ir a ver. Yo qué sé. Fassbender se ha puesto muy tal, ¿no? Es en plan... Fassbender. Está muy implicado. Sí, sí, sí. No es que le haya venido y haya dicho, bueno, hola, peli, porque me hace falta la página. Pero es el actor que no. Y me gusta mucho. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Puedo hacerlo bien. Está muy bien. Hablando también de pelis, de sagas míticas, vamos a... Antes de cerrar todo, no podemos dejar de hablar de Final Fantasy. Joder, Final Fantasy fue... Hostia, si recordáis la fuerza interior en su día, fue algo muy tocho. Se pegaron la hostia en el cine. Lo llevó a la quiebra casi. Pero fue algo muy tocho. Yo recuerdo la campaña de marketing brutal. Se gastaron muchas pelas. Yo vi la peli y me gustó. Creo que la cifra... Creo que se gastaron 200 millones en hacer la película. De memoria, ¿eh? Pero creo que por ahí... Yo me acuerdo de leer una revista... En su día, en 2000, por ahí salió. Que el modelado de la polta de Aki Ross y tal, tenía como 20.000 pelos. Cada uno era... Técnicamente... Era un pelo, ¿sabes? Es de Oscar Técnico. Sí, sí, sí. Porque es una burrada. Sigue viéndose espectacular. Ya han pasado 15 años. Es una locura. Lo de la fuerza interior. Pero eso no. Casi lleva la quiebra square y... Casi. Y saca algún chiste un poco que ir. En plan de, eh, adiós. Bueno, yo plego. Yo plego y ya no vamos. Ya no vemos. Hasta aquí. Luego sacaron al del chidre. Que bueno, ahí... Por lo menos ahí ya fueron a... Aquí no nos da malo esta financiera. Claro que no. Aquí sabemos que vamos a vender. Están aquí los putifans del 7. Que pasen por caja. Y pasaron por caja. Y nos cabreamos, de hecho. Bueno, al menos yo. A mí AdBel Shindenen es una película que me... La peli es muy floja. La peli es flojita. Eso sí, me da un montón ver luchar a Klau y todos en bien, ¿vale? O sea, Nomura. Cáscate ahí. Sí, sí, la dirigió y dijo, paja. Y pues tiene el Nomura. Y ahora viene la de Final Fantasy XV. King Clay, sí. Qué ganas. No tiene mala pinta. Por lo que salió, está guay. A veremos. Y el reparto tiene Son Bean, Oron Pola, Alina Hayde. Está guay. Es el mismo a morir. No, que es el padre, ¿no? Que no puede morir. Bueno, puede ser una película buena. Va a ir paralela al juego, ¿verdad? Dijiste. Sí, en la conferencia dijeron que en el juego tienes a Noctis, que en principio, no se spoile, lo han dicho muchas veces, que su padre está muerto o algo así. Y en la peli sobre el padre, pues que no, está muerto. Bueno, Son Bean. Una, o no. Todo llegará, ¿no? Todo llegará. Yo, al final sería un sueño o algo así. Antes de seguirnos. Algo así. Silent Hill, otra peli que... Bueno, este se ha aguantado. Esa está bien, sí. También has de Son Bean. Sí, pues es Son Bean. ¿También has de Son Bean? No, no exactamente. Bueno, metafóricamente cascan todos, ¿sabes? Es uno de los muertos. Es como... Es un poco metafísica esta película. No sé. Yo ojalá sacaran una de estas de miedo... A ver, yo mi género favorito en el cine es terror psicológico. De este terror japonés, este loquísimo de... ¿Y no quieres que yo me te dirija a una película? No, no. No, pero no con las japonesadas, ¿vale? Mira el PT. Sí, ya. Sí, ¿ves? El PT sí. No, pero desde que sacaron el juego, espero que saquen una película. Estas de terror psicológico, de sentirte encerrado, de sentirte mal, de que te haces uno con el protagonista y no puede salir de Bioshock. O sea, Bioshock 1... En su día se dijo que se habló que iban a sacar película y demás. Sé que si sacaran película, el problema es que la harían de acción. Y sería una cagada. Pero el problema es que saben que en acción venderían más que haciendo... Pero si sacaran una de terror desde claustrofóbicos, ¿verdad? Solo con la ambientación. Sí, o sea, es que la ambientación da para eso. De hecho, se me están poniendo los pelos de punta solo de pensar. Según que imaginas, por ejemplo, hay una parte del juego que está todo congelado. La parte esa que tienes que ir con el... Con lo del fuego. Con lo del fuego que sacas el fuego y demás para adelante. Ya ves, ya ves. Que vas por los tubos estos. O sea, hay un sonido de estos así muy cerrado. Y demás sería tremendo. O la parte de Andrew Ryan, creo que es la parte esta del teatro y demás. O sea, todas esas cosas yo creo que daría para una película bestial. La verdad, creo que es para una serie, fíjate. ¿De Netflix o Kitchener en serie? Sí, también. Pero película y a partir de la película serie. Por favor, como hicieron con esto, con... No me saldrá ahora. Es de mis series favoritas y no me saldrá el nombre. Con Stargate. Que sacaron una película que está bastante guay y luego la serie es bestial. Pues lo mismo. Pues que hagan lo mismo. Que hicieron lo mismo. Yo, Netflix, por favor, saca peli y luego poner pasta que yo voy a verla tal y como la vayáis sacando. Bueno, y ahora vamos a pasar antes de terminar con... Bueno, que estamos jugando actualmente. Así que, como siempre, empieza Andrés. Andrés. Bueno, pues me pasé el de las tofas ya. Joder. Ya tocaba. Ya tocaba, ya. Y he empezado y además le he empezado fuerte con el Shadow of the Colossus. Que la cosa es que ese juego tiene un montón de años de Play 2, todo lo que quieras. Pero yo hasta hace tres años más o menos no lo había visto nunca. Bueno, aquí, si agacha un poco la cabeza, Jona, vemos el póster. Pero eso, no lo había visto. No sabía ni que existía. Yo qué sé. Yo no tenía Play 2 en su día. Me la compré tarde. Mis amigos no lo tenían en juego. No lo conocía. Pero es que me ha pegado fuertísimo. O sea, llevo siete, que llevaré, dos tardes jugadas, dos trozos de tarde. Sí, sí. Y llevaré siete colosos ya, siete u ocho colosos. O sea, ha sido empezar a juego. Y solo hay una cosa que me está costando adaptarme, que es a llevar el caballo. Que eso de tirar para adelante el analógico y que no corra, que tienes que dar a la X como si fuera un coche de carreras, pues me rasca un poco, pero la verdad es que es precioso el juego y me está encantando por todos lados. Es flipante. Ahora, el rato que tengo un poco libre, me pongo con ese. Llevas un mes de la leche, ¿no? De jugar juegazo. Sí, sí, sí. Y cuando me acabe este, que supongo que tardaré una semana o dos, porque supongo que los colosos van siendo más difíciles y al final me costará bastante. Pero me he propuesto conseguirme el platino. O sea, wow. Luego cascarle al Ico. Sí, luego bajaré al Ico y te molará. De Ico lo que estoy escuchando es la banda sonora, que con eso de que, bueno, es de Vicente el juego, creo, y sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me lo compré con la P3, de hecho. La HD colección está. Eso, y la Play 3 tuya, o sea, es como que tú estás jugando a la Play 4 mía. Sí, así va la vida. Y está en los dos y cuando inicias lo primero que salta es la banda sonora del Ico. Y es que la tengo en el ordenador ya escuchándola y eso porque es que es bestial. Es genial. Sí, sí, sí. Pues yo me he pasado al lado oscuro. En el buen sentido y en el mal sentido. ¿Minecraft? No, no. No, ese es demasiado oscuro. Me he pasado al lado oscuro en el sentido de que estoy jugando en el móvil. O sea, soy esa persona. Pero no, estoy jugando un gran juego. Realmente estoy jugando al Final Fantasy IX. Que si recordáis, Square sacó hace poco, ahora un mes o algo así. Sacó el port para Android y para iOS. De hecho, siguen esperándolo en Steam. Sí, yo sigo esperándolo en Steam. Y al final me lo compré para el móvil. Ojo, 17 pavos que me costó. Puto Square. Pero vale la pena. Está muy exacto. La verdad que tengo que decir que vale mucho la pena el port. Tiene añadidos. Puedes saltarte los combates. Puedes tener todas las habilidades desde el principio. Eso está muy bien. Puedes ir a cámaras rápidas. Lo que quieres es ver la historia. Por ejemplo, los controles están muy bien adaptados realmente al táctil. Se ve espectacular. O sea, han hecho un port. Los personajes se ven espectaculares, súper bien. Los fondos se ven muy bien. Para lo que podían hacer. Que no podían hacer mucho más. Que va a hacerle un filtrado. Y yo qué sé. O sea, lo roguemiendo. Es caro. Pero seguro que... Yo lo siento, pero no me gasto 17 euros en un juego de móvil. Seguro que cae. A ver, yo no me gasté 17 euros realmente. Porque con lo de las promociones estas que tiene Google. Que tiene la aplicación esta. Pues respondes encuestas y te dan dinerito del Google Play. Vale. Y tenía como 6 euros ahí guardados. Y no los había gastado. Y se caduca. Vale. Así que fue, vale. Digo, no son 17. Son 10, 11. Digo, venga, va. Yo lo siento. Igual es tirarme en piedras contra mi propio tejado. Como un posible futuro programador de aplicaciones de Android o gallos o demás. Pero... Es distinto. Los juegos son... No pago por jugar en el móvil. Square se ha gastado pasta. Pero vale la pena. O sea... No sé... Bueno, mentira. Square vale pasta. Los juegos de Square son bastante caros. Sí, sí más. Pero vale la pena. Pero... Claro, eso está bien porque, por ejemplo, el Final Fantasy V, también estaba para Android, costaba lo mismo 13 euros y es un por de mierda. Es horrible. Es injugable. O sea... Este por lo menos está bien. Este por lo menos está bien. O sea, lo pagas, pero está bien. Yo lo digo que si tenéis un móvil relativamente potente o... os gusta mucho el juego o no lo habéis jugado jamás y no tenéis forma de encontrarlo, pues esperaos a lo mejor a que haya una rebaja de estas que hace Google Play o lo que sea si no queréis tenerlo ya. Pero pilladlo porque está muy bien, la verdad. Yo me lo estoy pasando y con la tontería llevo 6 o 7 horas y voy casi por el disco 3. O sea, con la tontería de no combatir los combates aleatorios, se avanza un montón. ¿Y tú qué tal? Estoy en las puertas del jefe final de la Inquisition. Estoy ahí. Ahí sigue. Llevas un mes, ¿no? Con el juego. Sí, sí, llevo unas... Llevaría 60 y pico horas. Y pues estoy... Es que me revienta en todas estas misiones secundarias y eso para mejorarme las armas y subir dinero y eso. Pero de todas formas también... No lo he probado todavía, pero lo tengo instalado ya. El juego de Zombie que han dado para el PlayStation Plus, que es lo único que parecía que estaba bien, porque estoy de los juegos de naves que me la toco ya. Como el mes que viene tener un juego de naves... Se han pasado, ¿eh? Yo me he planteado en las oficinas de Sony igual. Pero bueno, sé mucho que no me envío el Plus porque no lo usan. Se están pasando. Y bueno, eso tiene buena pinta. La gente dice que está entretenido. Salió exclusivo al principio en la Wii U. Sí, es de la Wii U. El antiguo Zombie U. Efectivamente. Y decía que estaba bien. Era un juego muy apañado. Sí, pues nada. Creo que esa será mi semana. Esta será la que viene jugar al Zombie. Yo me alegro un montón de que el Inquisition este... Por lo menos alguien lo haya jugado. O sea, tengo el juego... Es mío el juego. Está ahí y es como... Le habré echado siete horas. Como mucho, o sea... No, yo le eché casi veinte. El problema es que cuando... O sea, para que de ahí cuando empieza... Cuando eso me esperaba un Skyrim y... No, no era un Skyrim. Te equivocaste ahí, Jampo. El problema es ese. Pero bueno, también es verdad que cuando te compraste tu la Play, bueno, te llegó con el sorteo. No había muchos más juegos que elegir. No, realmente... O sea, que también te no había pena. Estaba esperando el... El este, el 3. El Witcher. El Witcher 3 y lo retrasaron hasta febrero y demás. Entonces... Sí. No... Pero bueno. Está muy bien. Que me alegro. Me alegro de que lo juegues tú, por lo menos. El Inquisition está guay. Tienes que adaptarte y más si vienes de Otro Dragon Age, pero está bien. Sí, para vendérmelo de segunda mano por 14 euros, pues me lo guardo. No, no, guáretelo. Es así. Pues sí. Pues nada, vamos a dejar por aquí el retrograma de hoy. Si os ha gustado, contadnos cuáles son vuestras películas favoritas o las más odiadas en los comentarios. Si os ha gustado, dadle un like. Ponedlo con el hashtag en Twitter. Sí, nada. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo retrograma de la semana que viene. Mucho más. Un abrazo, trao. Gracias.